Así que hermanos, adelante hermanos y hermanas, con control de Dios, con control de detalle de Dios, hermanos. Amén. 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 En el cielo se oye Lo que en la Grecia se canta Vamos todos a la barra, Jehová 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 Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Espíritu Santo Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame que se alaba a Dios, como creía gozo, como creía gozo, como creía gozo, como creía gozo, y hace, 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 Rebebe me canta Recíbanse la edición Respring me, me canta Mal трудol, lucro Mira me, me canta San Fabian clava ¡Ole a Dios! ¡Y si no, no, reciba a Dios! ¡Ole a Dios, ole a Dios, ole a Dios! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! como también auto dios que blanque que hermano con coca y en tojo el mundo visual pues como también hermano elisandro auto dios que durante el propietario de un mundo visual mandíos que durante hay hermanos que el señor les bendiga a todos los hermanos los que nos están viendo hermanos en el mundo visual allá en estados unidos mandíos a ti junio el majo de majan dios hermanos josué hasta aquí me ha ayudado yo va